niño vea a ver niño, hágale pues vamos a ver un salmín de mi muñeco hay muchas de huevo vea no, espere a ver espere que lo está buscando él sabe que se le cayó él es muy inteligente ahí está, ahí está ahí, ahí ay no, tiene que bajarse niño, mírenlo acá papi, papi, véalo acá véalo, véalo vea 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 niño, vea no, ponlo en la mesa a ver vea, véalo niño niño caramelo adiós cuando le gustó ok 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 pues